Los Juegos Elegidos Es hermosa la vida si hay amor Es hermoso el paisaje si hay color Es hermoso entregarse por entero a alguien Por amor, por amor Es más fácil el camino si somos dos Es más fácil fundirse si hay calor Es mejor perdonarse que decir lo siento Es mejor Es mejor Por amor, es fácil renunciar y dando todo sonriéndote Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor, es más fácil sufrir la soledad Por amor, es más fácil vivir en libertad Y con mucho amor Los Juegos Elegidos Alguien Alguien Necesito tener a alguien Alguien Que me pueda hacer feliz Alguien Para tener dentro de mí Alguien Que me quiera amar también Llega la noche otra vez Me quiero acostar y dormir En brazos del amor En brazos del amor que sepa navegar mi pecho Por la mañana Por la mañana despertar Con ella volver a soñar La vida me dio de regalo lo que yo merezco Quiero amar Sin pensar En aquel que me hizo llorar matándome por dentro Quiero amar Sin pensar El amor para ser verdad no lastima por dentro Martín Dominguez Los Juegos Elegidos Ya ves que no es nada fácil Olvidar a un amor que sí te ha mimado Si hoy Tú de nuevo regresas a mí Me pides que te perdone Y que de nuevo sigamos juntos Siento que es un poco tarde Que yo te vuelvo a querer Ya será muy difícil Si ayer Si ayer Renunciaste a nuestro amor ¿Cómo puedo saber si hoy Si yo te acepto Para lo mismo Aunque me duela Tengo que decirte Que ya lo nuestro se acabó Mi corazón Mi corazón ya no te ama Pues otro amor lo conquistó Y tú bien sabes que te amaba Y que también lloré por ti Y ahora que te estoy olvidando No te vuelvo a querer Música 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 Y con mucho amor ¡Guardianes de la cumbia! ¡Guardianes de la cumbia! ¡Los nuevos electivos! Música Hoy mis sueños parecen tan distantes Música Corren días de violencia y desamor Música Las noticias de la radio no son buenas Música Tristes en mí y tanto dolor Música Necesito urgentemente estar con ella Música Que me ayude con mi angustia y con su amor Música Abrazarla con el alma, darle un beso Y sentir su cariño en mí Necesito su amor Música Y la tengo que encontrar Decirle que es todo en mi vida Que nada me sirve sin su amor Que mis sueños son sus sueños Que nada es mejor Decirle que es ella mi esperanza Que a nadie en el mundo quiero más Con todas mis ganas Corriendo ya la voy a buscar Música 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 Y con mucho amor Los nuevos elegidos Y fuerza de amor Música Música Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarme Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida En la vida El destino es el que manda Somos hojas Que el viento Que el viento ha de mover No sigamos Nuestras vidas tan amargas Ay Ven conmigo Y disfruta mi querer Ven a mi Para mi Para mi El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi Mi amor, mi lucero A gozar mi cariño Para mi El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi Ven a mi Mi amor, mi lucero A gozar mi cariño Si supieras mi amor Cuantas faltas me haces Los nuevos elegidos Y fuerza de amor Y fuerza de amor Y con mucho amor Los nuevos elegidos Me gustan tus ojos Me gusta tu voz Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente y tu ayer Me gusta Me gusta Todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saluda Y sudo Sudo de nervio y de pensar Que pudieran tocar Tu alma Me gusta Tu alma Tu alma Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñaste si soy el mayor de mis placeres Me gustan tus manos Me gustan tus manos Todo me gusta De ti Martín Domínguez Y nuevamente Los nuevos elegidos Me enamoré Me enamoré de ti Pérdidamente Y nuestro mundo son tan diferentes Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores Toda mi alma Con esa dulce luz De tu mirada Y al verte sonreír Vuelvo a tener fe Me enamoré de ti No me lo imaginaba Que algún día yo De amor De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permisos en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentidos a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquello que muy poco saben del amor Me enamoré de ti Jamás lo imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Me enamoré de ti Y no me lo imaginaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Y nuevamente Y nuevamente Dos nuevos ¡Elegido! ¡Elegido! Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después te hablamos Unas cuantas horas Hubo colección Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo tenía una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tu gusto Cuántos años tienes A qué te dedicas Si sales con alguien Tivo allí Con suerte Te encuentras solita Y dime Qué opinas Que existe el amor A primera vista La verdad Yo sí Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy yo estoy ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que está disponible Solo para mí Y con mucho amor Los nuevos elegidos Tengo ganas De tocarte Todo tu cuerpo Ser aliado De las largas horas Y el tiempo Para poder Detenerme A cada Segundo Y tener la dicha De seguir Recorriendo Tu cuerpo Desnudo Y hacerte El amor En tus bellos ojos Encontraba Ese brillo Y en tus labios El sabor Que tanto Me gusta Y en tu cuerpo La pasión Que llevo El cenido Y tu alma Me provoca Algo Que me asusta Que me está cayendo Y creo que es Amor Te amo Espero que también Tú sientas Lo mismo Que necesitas Para vivir Mis besos Te amo Te amo Y quiero proponerte Una cosa Si estás de acuerdo Quiero hacerte El amor Mi amor No sabes Cuanto Te amo Y nuevamente Los juegos Elegidos Elegidos Me voy Pero me llevo Todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir Quien era que te acompañar Quien era que te acompañaba El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo Para darte mis manos Pero a mí lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentran estos tiempos En peligro de extinción De esos que dan serenatas Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Los nuevos elegidos Te encuentro de nuevo Me inquieto y no puedo Fiquir que da lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Que el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Me conquista más y más Ay amor Cuánto te haría por romper Ese misterio Que me atrapa sin querer Mis días se alargan Cuando no te miro Cuando no te miro Y busco entre mil cosas Una que me hable de ti Solo de ti Más no sé Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Me conquista más y más Ay amor Cuánto te haría por romper Ese misterio Que me atrapa sin querer Ay amor Ay amor Martín Domínguez Martín Domínguez Martín Domínguez Martín Domínguez Martín Domínguez Martín Domínguez